Gracias, buenos días. Podemos también tenía esta proposición no de ley, señorías de Foro y Ciudadanos y el Partido Popular, igual tengo miedo que hasta Izquierda Unida. Nos le hicieron llegar, como ustedes, señorías de Foro, una representación de un sindicato de los que trabajan en la Administración de Justicia de Asturias. Nosotros asumimos los términos de esta iniciativa de las trabajadoras y trabajadores de la justicia asturiana. Somos plenamente conscientes de la situación que sufre la justicia, que sufre los empleados y empleadas públicas de la misma y la discriminación que se viene manteniendo desde la época de las transferencias. La representación de sus trabajadoras y trabajadores lleva tiempo denunciando la grave situación y con ella hemos hablado en repetidas ocasiones. El mantenimiento de una financiación escasa desde el Estado hipoteca cualquier asentamiento de una Administración de Justicia eficaz para la ciudadanía en Asturias, pero sí es cierto, señorías, que el Gobierno asturiano ha hecho méritos más que sobrados para empeorar aún más las cosas, dejando pasar ocho años desde la transferencia sin solucionar lo que otras comunidades autónomas sí fueron capaces de solucionar. Plantías escasas, mala implantación de nuevas tecnologías, juzgados en condiciones lamentables, falta de formación especializada, miles de expedientes amontonados en trasteros o garajes en el suelo. Son algunos de los ejemplos de la situación caótica, crítica, en muchos casos, que se está planteando. Y aquí a veces se acusa a nuestro grupo de catastrofismo. Estamos hablando siendo reflejo simplemente de lo que nos transmite la gente que está trabajando en ello y que están cada día los juzgados y tribunales de esta comunidad autónoma. Falta de formación especializada también para atender, por ejemplo, los juzgados de violencia de género, donde las funcionales de justicia tienen cada día tanto agredidas como agresores en procesos largos, delicados y complejos que tampoco se reconocen, algo que la consejería que preside el señor Fernández, hoy ausente como su tocayo presidente, se empecina, no en ignorar, porque sabe cómo están las cosas, sino en eludirlo con el único objetivo de eliminar costes en empleo público. Y, precisamente, tienen que recortar ustedes, señorías del peso asturiano, en empleo público. Quizá les resulte lo más sencillo, mientras se mantiene adocenada la gente en la maraña de las mesas de negociación, que eso sí que es una verdadera trama, porque siempre se está negociando, planificando o estudiando con pocos resultados efectivos. Para nosotros, lo decimos de verdad y con toda la serenidad, el gobierno asturiano, tal como de continuar esta política, es un arma de destrucción tranquila para los servicios públicos de Asturias. Y, sin embargo, se cuenta con la suerte de la poca decisión de las y los empleados públicos para exigir unos buenos servicios públicos que garantizan unas condiciones dignas para sus trabajadoras de una forma más fructífera que hasta ahora, donde cada día se recorta un poquitín más. Porque si salieran a la calle las empleadas y empleados públicos a exigir sus derechos y a defender los servicios públicos, como la propia sociedad, otro gallo cantaría. Eso no nos cabe duda. Y, además, es que si no, se va a seguir apretando, porque los equilibrios de cuentas del gobierno asturiano siempre son los mismos y las mismas los que pierden. Es la dinámica que se viene manteniendo en más de tres décadas de gobierno en Asturias. Defensa de los derechos, como, por cierto, hicieron en más de una ocasión las compañeras y compañeros de las administraciones de justicia, la asturiana en concreto, que fueron transferidos en pésimas condiciones y olvidados en el pozo de los incumplimientos, urdidos también por el señor Gancedo, nuestro director general de Función Pública, sufriendo una injusticia que otras comunidades autónomas, como ya dije, ya solucionaron, mientras aquí se sigue apretando la tuerca pública. Y todo hoy en una situación provocada por los recortes en el conjunto de la administración pública en todo el Estado, también en la administración de justicia, consecuencia directa de unas políticas del anterior gobierno del Partido Popular, presidido por don Mariano Rajoy, al que, por cierto, el partido proponente de esta iniciativa, Foro Asturias, ha votado para que nos presida otros cuatro años más. Eso lo tenemos en Podemos perfectamente claro y sabemos lo que hay, señorías de Foro Asturias, con lo que, de la diversidad de grupos que podíamos haber presentado esta iniciativa, también de la posibilidad de que se hubiera hecho, como en otros casos, de forma conjunta, como optamos, por ejemplo, por hacer con la de auxiliares, educadores y fisioterapeutas, que promovió este grupo, la unidad, que sea precisamente Foro Asturias quien lo haga, estando como están alineados políticamente con el partido que, en origen, provocó que la administración de justicia española haya llegado a estas condiciones y haya dado serios pasos atrás. Las medidas que, soleado político, el Partido Popular está promoviendo la justicia española ante los registros civiles, por ejemplo, supondrán un paso atrás en los derechos de la ciudadanía asturiana y del resto del Estado español, con lo que uno echa de menos la capacidad de esta comunidad para poder desarrollar políticas propias en cosas tan sencillas como estas, la organización de una administración de justicia con una financiación adecuada. No compartimos que se cicaté con la justicia en Asturias. Nos hubiera gustado decirlo directamente al señor consejero de Presidencia. En algún momento pensamos que el Gobierno asturiano debe reaccionar y decir basta una deriva de la Administración de la justicia asturiana que se nos quiera imponer desde Madrid, algo que no se merece la ciudadanía a la que representamos. No obstante, nosotros vamos a apoyar esta proposición de ley porque es una proposición para marcar simplemente paquete, con lo que puede contar con nuestro apoyo. La enmienda transaccional recoge nuestra propuesta sobre los juzgados de violencia de género, que tiene una situación específica especialmente complicada. Y luego añade la tabla reivindicativa, básicamente, que se está planteando por parte de quienes trabajan en la Administración de Justicia, con lo que no ofrece para nosotros ninguna dificultad apoyarla. Lo que queremos es que sirva esta iniciativa para las trabajadoras y trabajadores de la justicia asturiana, porque servirá también así para la sociedad, que tiene derecho a una Administración de Justicia Asturiana eficiente, la única garantía que hace que este derecho ciudadano sea un derecho real y no algo virtual.